Esperé la vida completa, esperé por lo que ahora puedo ver Y es más hermoso de lo que pensé No es nada como lo que vi, en la tierra en la que viví No lo puedo describir Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta la luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado cuando tuve lloros Lo miré Como nunca imaginé Me acerqué cuando mi nombre escuché Yo no lo podía ni creer Que entre tantos me mandaste a llamar Me dijiste hijo ven acá Quiero mostrarte algo especial Que he preparado para ti Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta la luz del sol Porque te ilumina el amor Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado cuando tuve lloros Lo miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Y sentado en un trono de luz Y sentado en un trono de luz Y millones se adoraban Jesús Y a tus pies caí postrado cuando tuve lloros Lo miré Como nunca imaginé Como nunca imaginé Como nunca imaginé Y sentado en un trono de luz Y sentado en un trono de luz Porque no hay nadie más temoroso que tú Y sentado en un trono de luz 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 Gracias por ver el video.